Bueno, desde la Dirección de Asistencia Directa estamos ahora lanzando lo que es un taller que se denomina Conciencia de Sabores, que su objetivo, el objetivo de este presente taller va a ser la elaboración de pan dulce. A partir del día primero de diciembre hasta el 9 vamos a abrir lo que son las inscripciones de cupo limitado para poder tomar este taller que se va a dar ahora en el mes de diciembre y el objetivo es la utilización de recursos de muy buena calidad para la elaboración de pan dulce, budines que tienen un gran impacto en lo que es nuestra canasta navideña. Y también darle una herramienta más al público para una pronta salida laboral. Las inscripciones, como siempre, se hacen y se van a realizar desde la Dirección de Asistencia Directa desde las 7 de la mañana hasta 12 horas. Pueden llamar por teléfono o acercarse a la dirección. Pueden llamar a los teléfonos 388-593-7190 o bien al 388-429-7071 o acercarse a la dirección que se encuentra en la calle Almirante Brown, esquina Oscar Orías. Acérquense porque son talleres muy funcionales y sobre todo sustentables. El taller está a cargo de un chef profesional, se llama también agente municipal Fabricio Jerez y vamos a realizarlo. Esto sí es novedoso porque la panadería municipal, vamos a hacer la elaboración en la panadería municipal. Vamos a utilizar todos los recursos que tiene este municipio para brindárselos a todas las personas para que puedan ver cómo se realiza un pan casero de alta calidad. La fecha de inicio del taller es el día 12 de diciembre, se va a extender de acuerdo a los cupos hasta el día 16 en donde haremos una expo-venta, si los talleristas quieren hacerlo, para promocionar estos productos elaborados artesanalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!